Will, ¿es posible que un verdadero creyente que ha sido justificado caiga nuevamente a algún estado previo, a su estado previo no justificado? ¿Por qué? Que pierda su justificación, no, a no ser que Dios pudiese ser mentiroso, a los que predestinó, repito, a los que predestinó, a estos también llamó, a los que llamó, a estos también justificó, a los que justificó, a estos también glorificó. Y fíjate, Pablo está tan seguro de que tú y yo, los que somos justificados, vamos a recibir nuestra herencia eterna, coloca, glorificó en el pasado simple. Es un juego lingüístico impresionante que Pablo está tan convencido de nuestra salvación eterna que habla de glorificó en el pasado. Así que no, yo he bebido, yo he pasado por este infierno, sé lo que es pasar mi salvación en mi santificación y no en la justificación de Dios. Y cuando este versículo se apoderó de mi corazón, el Señor me sacó del fango y me llenó de gozo y de alegría. Así que no, no podemos perder la justificación porque Dios no es mentiroso y la obra de Cristo es consumada, perfecta, infalible, impecable, sin mácula, sin mancha, gloriosa en todos los sentidos. Por lo tanto, bajo ningún pretexto podemos perder nuestra justificación. No, no.